... Siguiendo, echando la vista a otra de las cosas realizadas, también ese parque multiusos del PISAE, lo que concierne al área de festejos con la creación del nuevo recinto ferial, un recinto ferial que todo el mundo sabe, conoce, que ha mejorado y de qué manera la calidad de la feria, en cuanto a saneamiento, servicios, abastecimientos y todas las comodidades y la modernización que ha supuesto de nuestra feria, de nuestra feria de San Agustín, una feria en la que también hemos racionalizado el gasto y hemos estado reduciendo el presupuesto considerablemente a lo largo de los últimos años, llegando hasta minorarlo en un 50% sin renunciar en ningún momento a las actividades clásicas y a la calidad de las mismas. Desde el área de Cultura hemos creado también el Centro de Estudios Linareses, un referente ya y algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, un referente, como digo, en cuanto a la investigación, la divulgación de la historia de nuestra ciudad, un centro donde muchas personas están todos los días trabajando, estudian, investigan y que se ha hecho conocido y reconocido a nivel nacional. Numerosas son las publicaciones y las actividades que a lo largo de estos años han nacido del Centro de Estudios Linareses, donde han tenido cabida todos los puntos de vista para, como digo, enriquecer nuestra cultura. La Casa Museo Andrés Segovia ha sido y seguirá siendo un referente. Ha albergado más de 70 actividades a lo largo de cada año. Son muchísimas, serían innumerables cuantificarlas aquí a todas y ha sido un lugar de culto para músicos de todo el mundo. Hemos prestado un especial apoyo a los artistas linareses, siempre han encontrado un hueco en todas las actividades que nosotros hemos programado desde el área de Cultura. Hemos prestado también un especial apoyo e interés a los grupos de teatro, una una vertiente muy querida y muy reconocida en nuestra ciudad. Y hemos seguido potenciando siempre la calidad y la divulgación de eventos consolidados de nuestro Festival de Música y Artes Escénicas, del concurso de piano y, por supuesto, de las tarantas, de ese icono de nuestra ciudad, de nuestra cultura y, en fin, hay algo que continuamente hemos intentado año tras año, como digo, poner en valor, divulgar y seguir cuidando y respetando con el cariño que se merece como patrimonio inmaterial de nuestra ciudad, que en definitiva años de trabajo y de esfuerzo que creo que han servido para avanzar desde el punto de vista deportivo y sociocultural en nuestra ciudad.